¿Qué es lo que se llama el peñapete? ¿Qué es lo que se llama el peñapete? ¿Qué es lo que se llama el peñapete? Yo me llamo el peñapete, soy miembro del peñapete de Cuba, tengo el canel y me encontraba para el enfrentamiento aquí en Santiago de Cuba para ver los hermanos estaba detenidos porque los habían detenidos, o sea, cuándo los iban a soltar y etc. Yo fui a ver al mayor allí y me dijeron que no, que no me iban a detenidos y nos venían para su casa entonces, va a ser que me mandaron a detenernos y unos pasos diez minutos después nos pusieron a llegar a la parada y nos detuvieron hasta ahora por la mañana Yo soy Ulaic Atra González, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, de aquí de Santiago. nos encontramos, fuimos a enfrentamientos a saber todos los hermanos que estaban detenidos fuimos allá nos encontramos con Homera de la seguridad del estado y tuvo una entrevista con Guillermo Coba salió Guillermo Coba y conclusión fue que no nos detuvieron ahí, salimos para la parada del canal cuando frente a la farmacia de Perreño salieron dos carros de patrulla y doce agentes de la seguridad del estado nos arrestaron y nos llevaron para la unidad que promueve y nos juntaron ahí hace unas horas